Chicos, antes de empezar con el video en si, quiero explicarles para aquellas personas que no saben como es para entrar al servidor de Minecraft en un bloque para suscriptores Yo lo voy a explicar y es muy simple, aunque ya lo he hecho muchas veces, creo que esta vez lo voy a explicar al principio para que sepan como hacerlo Entendido, ahora si, vamos con esto, es super sencillo, van a estar acá en el canal, pues verán que hay un video que se llama Mi servidor no premium de Minecraft en un bloque para suscriptores, únete ya Pues en ese video yo dejé en la descripción que es esta acá, una vez que le abren la descripción pues les aparece todo esto de acá abajo Que es el servidor, que es 1.15.2 y tienen la IP acá Y luego por acá tienen el Discord del canal, ¿y para qué necesitamos el Discord del canal? Pues como sabrán, para evitar que haya hackeos y toda esa cosa, hacemos que se registren directamente por el Discord Luego se les agrega a la lista, para que así cuando se conecten puedan entrar Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues abren el link del Discord y les abrí esta pestañita Si ustedes tienen la aplicación directamente lo va a dirigir a lo que es su Discord Y una vez que estén en el Discord, pues lo que tienen que hacer es bajar un poquito Irse al canal donde dice inscripción servidor Y lo único que tienen que hacer es dejar su nick de juego en este caso Y poner su nombre En este caso hay muchos que han puesto su nick Y yo lo que normalmente hago es dar un aviso O si no, colocar un emoji pues con un zapito diciendo que ya está listo tu nombre O sea que ya puedes entrar Y pues nada chicos, esta es la única manera que tengo que poner Acá pone por ejemplo, mi nick es, por ejemplo En mi caso mi nick es ScannerBlock Entonces yo pongo acá ScannerBlock En el juego me llamo ScannerBlock Y ahí está, lo pongo y ya está listo Solamente pueden colocar un mensaje acá cada 6 horas chicos ¿Por qué? Porque yo lo he configurado para que no spamen Y simplemente poder ver los nick de los jugadores Así que chicos, nada más hagan esto y es súper sencillo Además de que por acá doy noticias de cualquier cosa que pasa en el servidor Cualquier noticia de acá, pues en caso de que quiero grabar con suscriptores Por acá También por acá les llega una parte donde es las notificaciones de los videos que subo Porque muchas veces YouTube no notifica Entonces por acá lo pueden ver que he subido un nuevo video Y pues prácticamente eso chicos Acá tiene más canales para por ejemplo hacer reportes, fotos Reglas del servidor por cierto Y pues por acá voy a detenerme un poquito Ya que acá hay nuevas reglas Así que pues chicos, véanlo por acá un poco Y léanlo para que no tengan problemas más adelante Y por cierto chicos Ahora dentro del servidor Tienen lo que es el barra spawn Y también el barra set home Para poder guardar un lugar dentro de su casa Y también aclararles que robar es legal Más no trolear ni usar hacks Ya que hay muchas reglas que le he puesto Y posiblemente se vayan agregando unas cuantas más Así que tengan en cuenta todo esto Y ahora sí pues Vamos con el video Buenas a todos chicos Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy nos encontramos aquí Por segunda vez Grabando un video acá De lo que es el servidor De Minecraft en un bloque No premium para suscriptores La forma de entrar pues Ya le explicaré el último del video Así que recomiendo ir a ver esa parte Porque muchos no saben cómo entrar acá Y dejan sus comentarios De pon Por ejemplo Agrégame la while list Mi nick es tal cual Pero para agregarse a la while list Tienen que entrar al discord Y ya les voy a explicar Cómo es esa forma Pero ahora mismo chicos Vamos a hacer algo que pues Ya habíamos hecho Unos días atrás solamente Que no lo logré grabar Bueno lo grabé Lo que pasa es que se borró Y pues me cago Por cierto Soy acá acompañado de Grims Que no le echo el saludo respectivo Así que Grims Bienvenido al canal Otra vez Y pues Lo que vamos a hacer ahorita Es invocar al dragón La vez pasada Lo invocamos con sub Porque había avisado Pero se me ha borrado Como dije Ahora Lo vamos a Invocar con Dendor Crystals Y voy a llamar a unos subs Que están acá conectados Para que vengan a Lend Voy a poner con mensaje Vengan a Lend ¿Me voy invocando? Sí, sí, sí Me venga Y hubiese esperado Hasta que me invocaste Ok, ahorita vienen todos Ahorita vienen todos Por cierto Un saludito para Torres233 Que me donó Pero después le voy a explicar Lo que ha estado pasando En el servidor Después de que matemos al dragón Hay cositas que han sucedido O tal vez lo mencioné antes No sé Depende en qué orden Lo pongan los clips Por ejemplo acá Tranquilo No pegar A los Zenders Lo rompieron Ah no Se invocó Se invocó Se invocó Se invocó Venir Venir todos Venir todos A Lend Ahí está Ahora acá van a venir los subs Hay varios conectados ahorita Solamente que pues Hace un rato Estuvo un mantenimiento Y la gente piensa que Se cerró definitivamente Pero no es así Y hay unos cambios Que están arreglados En lo cuanto es Al registro Y todas esas cosas Así que ahora es más difícil O bueno Prácticamente imposible De que nos puedan Hackear A ver A ver ¿Dónde está el dragón mío? Acá está Yo tengo la ¿Cómo es esto? La idea de cuando le pegas mucho Al dragón con las flechas Ya no quiere caer En el centro No No, no No tiene nada que ver La verdad que se hubiera destruido Estas Esas central cristal Que están por acá ¿Se puede por ahí? No le doy Yo estoy agafando aliento del dragón Ahí está Ahí le rompió uno ¿Para hacer pos? No, vio Pociones de daño instantáneo A ver Ahí le doy Ahí está Rompió otra Perfecto Perfecto Chicos Mira por acá está Suilcato Por acá está Pandímetro ¿Qué tal? Ah por cierto chicos Los que donan en el canal En los directos O se suscriben A lo que son Los miembros del canal Pues pueden tener su nombre De otro color Para que pues Tengan Por así decirle un rango Y sean más Sobresalientes En el server Por ejemplo Tenemos a un donador Que se llama Sears-XD Si no me equivoco Que es Jerry Castillo Uno de los máximos donadores De mi canal Que en un directo Se volvió loco Y me empezó a donar Muchos dólares Así que pues le agradezco Porque Todo lo que se consiga Va a ser para en un futuro Ser el servidor Survival Posiblemente anárquico también 1.16 para subs No premium claro Así que toda donación No es en vano Ni es para mí Es para ustedes Bueno, bueno Acá estamos Todo a tomar una fotita Acá chicos Épico ahí PAM Qué bonito Acá todos jugando Tranquilos Por cierto El servidor Pues digamos De expresión De una forma Es anárquico Pero con reglas Por ejemplo No fomentamos Una comunidad Tóxica acá Tampoco Pues Lo que es trolleos Y esas cosas Tampoco dupear Por cierto Lo único que sí Les voy a decir Es que robar acá es legal Y irte lo más lejos posible De ser en el nether En el mundo normal O en el nether Para construir tu casa Es la única forma De guardar tus sitios O si no Como cae Es un mundo vacío Y ya está Fácil Van al nether Que van al nether Y ya está Y ya está Sí Oye O también Como lo quería decir No le he puesto música Al juego Lo siento todo Muy callado Y ahora Demasiada música Demasiada música Ahí está Ahí está No le hago daño Creo Uff Se fue A ver Que me olvidaba comentar Acerca de esto Ah si Hay mucha gente Que no le gusta Este estilo De que se pueda robar Y que ponga bloques protectores Y toda esa cosa Pero chicos Eso se le quita un poco La dificultad Entonces sería Ya muy aburrido Prácticamente Podría jugar solo Y ya está Entonces La cuestión también es esa Un poco aumentar la dificultad Ya de por si tienen Dos ventajas Una tiene el barro spawn Y otra tiene el set home ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Y yo ni cuenta Acá Yo ni cuenta Uy 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 No está No Uff Lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo ¿Cuánto le da un te dragona? 36 Perfecto Ya Creo que Vamos a dar un pequeño tour Al spawn Creo que la gente no sabe Cómo está todo esto Esto es lo que es el Lent Y pensar que lo reiniciamos Hace unos días Nada más Porque Grabé supuestamente El video que ya se borró Y por eso estoy grabando esto ahorita Y pues Creo que la gente Quiere ver un poco El spawn Cómo está Para los nuevos Que algunos me dirán Está muy grifiado Pues sí Y prácticamente Lo limpiamos a diario Pero de todas formas Se termina llenando Pues de bloques random Por acá Miren por ejemplo Han hecho una pequeña base En los suscriptores Han puesto un montón de cofres Para ir guardando cosas También han puesto un plugin De lo que es el remove Y prácticamente Hubo un mantenimiento El día Sábado Uy Te han puesto en el cristal Para matar Que ratón Pero miren chicos Le voy a hacer acá un test De que hay que ir inventario O sea Te matas En cualquier mundo Y revives Pero no pierdes tu inventario Ahí te pierdes esto Acá me quedé Me quedé Mira acá me quedé No sé por qué Mira Acá Ah no está Creo que era mi lag Internet La cosa es que Ah está que pone en bloque Le pone en bloque Donde spawnea Mira Esto Se va a poner Que está prohibido Lo que quería Se ir explicando Hubo mantenimiento Del día Sábado A domingo Y pues Lo que hizo acá Con ayuda Del señor Psyche Para los que no lo conocen Es owner Bueno Cowner Del servidor Sotigraf Y pues Estuvo acá Confirando un poco Para que Ya no haya problemas De Pues que entren Con mi cuenta Y seguí Ven o destruyen Cosas Todas esas cosas Todas eso Bueno Y Si me falta algo Creo Mencionar No creo que nada más En cuestión de eso Pero el server ya va mejor Tienen eso Tienen por acá El portal de Lend Que le hemos movido Porque normalmente Se genera acá uno abajo Entonces Grimm Pensó que mejor Sería ponerle ahí Para la gente Que pues trollea Y te bota el Lend Entonces ahí lo tienen El portal de Lend Y acá el del Nether Nunca se va a romper El portal del Nether ¿Verdad? No Y el de Lend Y acá está O sea que no hay problema Para ustedes Segundo ¿Dónde pueden guardar Sus ítems Para que no los puedan Robar definitivamente? Una es tenerlo En su inventario Todo al momento De desconectarse O si no Pues guardar En un Nether Cosas Con shulkers Y estas cosas Que el Extender Chess Se regenera Ajá El Extender Chess Se regenera No sabía También Ah sí Enseñamos Esos Grimm Que he puesto Cosas que se regeneran Para los que Inician No tienen nada Bueno Por ejemplo Aquí la madera Esta se ven Y se regenera Ajá Estos troncos De acá Hasta cierta parte Se regeneran ¿Qué más tenemos? Y si tengo hambre ¿A dónde voy? A la zona de pan A cultivar A la panadería De aquí Para hacerse su full hierro Sus herramientas Todo lo necesario Y además de que Tienen el bloque El bloque infinito ¿No? Ajá Y aparte Se pueden ir Y volver O sea Su home night Y volver A recoger recursos Les explico Como por ejemplo Yo quiero poner Yo qué sé Me fui por el Le voy a explicar Para esto Para los que no saben Prácticamente ¿Cómo hago para proteger Mi zona Irme lejos Y construir Entonces Te vas por el nether Primero O por el nether También Que el nether Lo veo un poquito Más seguro Hacemos esto A ver Me voy al nether Después del nether Estoy en estas coordenadas Pues supuestamente Cuando tú vas al nether Y Pues caminas Son 8 bloques En el mundo normal Entonces Si yo me voy A las coordenadas Digamos 10.000 En el nether En x O en z Pues Cuando haga un portal Al nether Voy a aparecer En las 80.000 En el mundo normal A ver Voy a ponerme Creativo ahorita Para enseñarles esto Porque hay mucha gente Que Pues no es tan Familiarizado Con lo que es Un poco El anarquismo En servidores Aunque Este es tan anárquico Pero con reglas Téngalo en cuenta Vamos a hacer esto Voy a poner por acá Un portal Vamos a hacer esto Y cuando genere Este portal Voy a aparecer Por así decirlo En un mundo vacío ¿Por qué? Porque es como Si fuera un skyblock Esto Pero es de one block Entonces ponemos Acá un mechero Y lo hacemos Cuando metemos Al portal Y como ven Estamos en coordenadas Multiplicadas por 8 De lo que era el nether Y estamos acá En el vacío Obviamente Que estas coordenadas Son muy bajas Posiblemente Alguien la encuentre Y te termine Robando Entonces Haces esto Pues a partir de acá Puedes empezar A hacer tu isla Guardas un set home A ver Que le hice mal Ok Puedes empezar A construir acá Pones acá tus losas Yo que sé Lo que tú quieras Y puedes guardar Por acá un set home Set home Listo Aguardo tu set home Puedes citar el spawn Tranquilamente Pau Te vas al spawn Tranquilo Ahí estás Vienes a aplicar Un cuanto de bloques Consigues madera Si te falta Para tu casa Con mi ida Y vuelvo a mi casa Pongo barra home Esperamos 10 segundos Nada más Hay paraditos Y nos teletransporta A donde hemos colocado Y así estarías Pues prácticamente Construyendo una base Entre comillas segura Pero lo mejor Es irte lo más lejos posible Y romper tu portal Que has hecho Donde te metiste Para que no quede rastros De donde vives Y ya Ese sería un pequeño tutorial Por así decirlo De cómo sobrevivir acá ¿Algo que añadir Grims? Pues nada Simplemente disfrutar el server Disfrutar el server es gratis Y pues Ah No me olvide de mencionar Los que donan también Por cierto Reciben un pequeño Quile acá en el servidor Ya depende Si es un donador Extremadamente caritativo Pues tenemos Un kit mucho más OP Y nada Todos los fondos De esas donaciones Es para el servidor Survival 1.16 Que planeamos hacer con Grims Apenas ahora la versión Y también no premium Claro Y ahora sí chicos Pues yo por acá me despido Sin antes voy a mostrarle Un poquito el spawn también Acá esto lo hizo un jugador No me acuerdo De lo mismo del nick Pero está bien bonito Acá puso one block O en un bloque Pero aquí tenemos Unas pequeñas construcciones Una granja de mobs Comunitaria Un poco de piedra Bueno roca Por ahí hay muchas islas Que no recomiendo hacer casas Acerca al spawn Porque te las pueden robar Grifiar Y todas esas cosas Que por cierto Robar es legal Deben leer las nuevas reglas Que se las voy a poner Seguramente Después de esto O antes No sé Y ya Nada más por mostrar por acá Espero les haya gustado Y nos vemos Chau 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 Ah por cierto Ya por último Y lo más importante chicos Esto tampoco hubiese sido No hubiese sido posible Sin la ayuda del Señor Grims Por eso Los invito Al canal de Grims Donde pues Normalmente es haciendo un directo Por las noches Jugando acá en el servidor Haciendo su base Consiguiendo cositas Y les puede gustar mucho Así que vayan a apoyarlo Y suscribanse Dejen un buen like Y activen su campanita En su canal Y ahora si Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!